muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con new pokemon snap parece que hemos desbloqueado otra cosa vale en el fondo marino hemos desbloqueado una nueva ruta o por lo menos he hecho una nueva ruta en el nivel 2 yo pensaba que teníamos que llegar a nivel 3 pero la investigación está avanzando a pasos agigantados y tengo un comunicado que hacer nos van a decir algo nuevo como buena noticia te lo comento todo en cuanto regresa al campamento yo pensaba que aquí tenía que llegar al nivel 3 pero parece que habiendo cogido la ruta directamente en el fondo marino me parece que me van a habilitar una zona nueva pero no estoy seguro algo nuevo nos va a contar que has descubierto esta vez el profesor lleva un rato en el laboratorio analizando datos como un loco averiguado algo profesor es posible recordar las ruinas que vimos en el en el lecho marino cabe la posibilidad de que guarden relación con un pokemon lumini efectivamente conclusión a la que ha llegado tras observar los altos índices de energía que emanaban de allí la señal proviene de las profundidades oceánicas más allá de las ruinas el capitán no podría haber llegado hasta allí hace 100 años por supuesto nosotros contamos con el neo one y también con tu inestimable ayuda hemos desbloqueado una zona lumini entonces por aquí un asteriskito efectivamente tío hemos desbloqueado la zona lumini del fondo marino pues vamos a verlo esto yo creo que sería lo último de esta zona del fondo marino y ya luego en los próximos vídeos nos iremos al desierto a ver qué tal a ver qué bicho nos encontramos ahora creo que nos podemos encontrar al bua chaval flipa tío flipa hay algo que no me está cuadrando ha sufrido daño no me digas se me va tío por qué mantelos somos bien abiertos hay algo que me está que me estoy perdiendo eh a ver si soy capaz de darle a este uff creo que lo he cogido justo a tiempo algo 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 falla aquí tío forma individual el otro es como una evolución o algo raro no hay un montón de que pasa aquí si lo hace brillar a todos a todos no puedo hacerlo brillar loco y no no creo que no creo que tenga que aquí sí a ver qué pasa si hago eso yo pensaba que irían para allá tío pero no tranquilo está flor allí tío eeeh qué está pasando uah forma banco claro cuando cuando van todos juntos tío brutal pero quiero que esté lumini tío qué pasa tío qué paranoia eh creo que alguna foto va atrás alguna foto habrá que rescatar de ahí tío otra vez están ahí el individual se separan qué raros todos tío eh alguna foto se podrá rescatar en condiciones tío no lo sé eh le da como miedo como miedo tío el lumini que va a ser un camino largo porque tengo allí una me va a tirar tío me va a echar de fuera quiero uuuh te he visto quiero no puedo tío no le doy no le doy acaba muy lejos tío en algún momento vendrá hacia mí se pira de nuevo pero yo creo que ya hemos hecho buenas fotos tío otra vez están ahí tío otra vez están por separados hay fotos muy chulas eh tío hay fotos muy chulas eh tío Bueno, yo creo que esa foto Bastante buena Vale, se piran y es que se van a unir Se piran y es que se van a unir de nuevo, ¿no? No lo sé, tío Hay dos mil Wichiwachi Ahora mismo me siento un poco perdido, ¿eh? Hay que ser automático, que aparezca otro hippie No sé Nos estamos moviendo, pero es súper lento, ¿eh? Tiene que haber un modo, tío, en el que Desbloqueemos velocidades o algo, tío Estoy seguro Ya está ahí, vale Ya sí está ahí Imagino yo Ahora vendrá en la forma Mira, aquí atrás No lo entiendo, tío ¿Qué está ocurriendo? Como antes han dicho que lo iluminemos a todos, tío Creo que hay que iluminarlo a todos Para que nos aparezca el El de bando, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? ¡Ey, ey, ey! ¡Acaba! ¡Bustia, vaya foto, eh! Vaya foto, chaval Y aquí igual tiene que aparecer aquí ¿Dónde está? Pues no te creas, eh? No me ha gustado mucho esta foto Pensaba Denle otra Shit F F F Eh, ¿dónde vienes? ¿Dónde estás, loco? No lo veo Ahí tan abajo No puedo hacerte fotos, tío Alguna foto de tres estrellas Por lo menos saldrá, tío Nada, ya creo que se acabó Menuda sorpresa Pues sí No he de esto Ninguna otra señal cerca Hora de poner rumbo al campamento Vale, ahora desblocaremos Algo más, ¿no? Imagino Ya se ha acabado Pues vaya Joder, ¿te parece poco, niño? A mí se va a choternos esta ruta Viendo nada más que el mismo Pokémon Vamos a ver qué Nos encontramos ahora aquí Zona Lumine Eh, tenemos mucho de lo que hablar Pero antes de nada Valoremos la foto que ha sacado A un único Pokémon Vale, es que Hombre, esta foto No te creas, eh No, 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 no Bueno, sí, la voy a marcar Pero me quedo con la otra No me dejas ¿No me lo reconoce? ¿Sólo me ha reconocido esta? Hay cuatro de dos estrellas No me ha reconocido al Pokémon, tío Tengo dos estrellas Pero no me lo reconoce, tío Vaya Porquería, hermano Pues nada, vamos a hacer Qué coraje me da Que no me lo haya reconocido Yo esperaba más de esto, eh No os voy a mentir Ha llegado el momento de la valoración Ushiwashi El nuevo Pokémon nuevo El Pokémon Lumini de Miriadis Está nadando Genial, buena foto Que no decaiga Vale, platino, ¿no? Buah, 5.000 Perfecto Presenciar a la primera En primera persona Al Wishiwashi En forma banco Debe ser una vista imponente No, aquí me voy a quedar Con la Me voy a quedar con la que tengo Y entonces Espero que Nivel de experiencia De investigador Poco, ¿no? Ah, bueno Con uno me da el siguiente nivel Vale, vale Con uno me daba ya nivel 2 Perfecto Hola, Lumini Nuevo nivel Nivel 2 Veo que ha llegado muy bien La investigación La próxima vez que salga De expedición Tal vez puedas observar Pequeños cambios Vale, vamos a ver Qué nos da Has conseguido 4.000 puntos o más En la valoración De una foto 50 veces Ah, gracias Es decir, 50 platinos Hemos tenido Has registrado al Pokémon Lumini Woshimari Ormabanco En la foto Has conseguido el título De El señor de las profundidades Y por qué me da Esa foto retro A propósito Ahora que hemos recabado Suficiente información Acerca de los Pokémon Lumini Tengo un comunicado que hacer Son muy buenas noticias Te lo comento Todo cuando regreses Al campamento base Bueno, pues vámonos Al campamento base Vamos a ver Qué nos dan Y lo dejamos por aquí Ya que voy a ir subiendo Un vídeo por sección O por cada Entre comillas Novedad Que no quiero hacer Los vídeos de esta sección Muy largos Pero vamos a ver Qué nos da ahora Era de esperar Que en esta isla También hubiese Pokémon Lumini Esto nos lleva a pensar Que tal vez La leyenda de Lensis Se fundamenta En hechos reales Ya, pero la leyenda Cuenta que los Pokémon Nos salvaron de un gran Cataclismo hace muchísimo tiempo ¿Realmente pasa algo así? Todo sugiere Que hace referencia A la caída De un meteorito Concretamente El meteorito Teluria Que llegó a la tierra Hace unos 2000 años Veamos Según la leyenda La energía de los Pokémon Lumini Se extendió por toda la región Haciendo que todos los Pokémon Comenzasen a irradiar luz Tiene cierto sentido Sin embargo Yo tengo otra teoría Yo creo que todos los Pokémon Comenzaron a brillar Bajo el influjo Del meteorito Teluria Que los Pokémon Lumini No son más que en resultados De una mayor exposición A su irradiación Yo pienso lo mismo A mí me gusta esa idea ¿Quiere decir que la leyenda Está equivocada? Aún es pronto para sacar conclusiones Es ahí donde radica La importancia De nuestras investigaciones Ok, bro Ya está Eso es ¿Nos da una nueva región o qué? Vale, nos va a contar algo Efectivamente Hola ¿Qué tal marcha la investigación? Ya sé que normalmente Os lleváis a Neo One A otras islas Pero ¿Por qué no probáis a usarlo Para sacar fotos Aquí en el campamento? Seguro que os ayudará A descubrir nuevas facetas De los Pokémon Que os frecuentan En esta zona Cuando estéis en el campamento base Veréis un icono En la esquina superior izquierda Seleccionadlo Y listo No tiene por qué ser ahora Pero os recomiendo Que deis una vueltecita Cuando os venga bien Vale Pues ya lo haremos en otro vídeo Y fotografiamos el campamento A ver qué Pokémon Nos podemos encontrar por aquí Así que nada Espero que os esté gustando La serie, gente Y nada Que esta semanita Si vienen más cosas Y incluso Alguna que otra sorpresa Quizás Vale, así que nada Muchísimas gracias a todos Nos vemos en los próximos vídeos Adiós Chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau Gracias por ver el video.